Bueno, cuéntanos un poco, señor Presidente, que hoy día hay esta actividad en Laguna y Quintana. La verdad es que nos vamos muy satisfechos, nos vamos muy contentos por esta actividad que significa mucho esfuerzo, mucha planificación y programación. Yo quiero dar las gracias a la comuna, desde su primera autoridad, don Santiago Torres, como alcalde y presidente de la corporación, como también a los demás funcionarios de la corporación, y en forma especial a don Rodrigo Vidal, que es el hombre que se ha llevado todo el peso de esta actividad y de otro proyecto que también desarrollamos acá, como fue la primera muestra de las bandas de espectáculos de enseñanza media para los liceos municipales de la provincia. Por lo tanto, son dos proyectos que para nosotros han sido con una evaluación, yo diría, de un nivel bastante alto por la organización, por la participación, por la cobertura de alumnos que han estado en estas actividades. Así que, muy contentos, la verdad es que nos vamos muy contentos de la comuna de Quinchado, que ha sabido recibir con mucha responsabilidad estas actividades y que lo ha organizado de manera muy positiva. Así que, nos vamos muy contentos, la participación de los alumnos, de los profesores, de todo. Yo creo que ha sido ejemplar, el tiempo nos acompañó y Dios, mediante el próximo año, 2015, podamos seguir apoyando con recursos desde el Ministerio de Educación para que en Quinchado podamos seguir desarrollando este tipo de actividades a nivel provincial porque nos da confianza, la verdad es cosa que esta comuna nos da confianza de que cuando hacemos las cosas juntos tenemos la seguridad de que aquí se hace con mucha responsabilidad, se hace con mucho profesionalismo y por lo tanto damos por sentado que siempre vamos a tener éxito ahí.